¿Qué tal que fueras capaz de descubrir los secretos para hacer negocios en el mundo de hoy? Imagínate conocer lo que saben los ricos acerca del dinero, que la clase media y pobre nunca llegan a entender. Somos una organización que te propone una vida diferente. Creemos en el emprendimiento y el desarrollo humano a través de una educación real para el mundo de hoy. No elegimos a los más entrenados. Entrenamos a los elegidos. Somos Tribus Team. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó? Porque el guión que ahí me dijeron, que es un guión que funcionó hasta hace 20 años, era muy sencillo. Si usted va a un colegio, estudia, ¿de acuerdo? Y usted saca un buen examen de estado, aquí en Colombia se llama el ICPES, y entra a una universidad y logra graduarse de una buena universidad, usted puede salir a trabajar y conseguir lo que quiera en la vida. Pero resulta que el guión ya no funciona. Básicamente lo que ha pasado es lo siguiente. El mundo ha cambiado dramáticamente. Ha habido cuatro grandes eras económicas en el mundo. La primera era, digamos que de los cazadores y recolectores, ¿no? Como la era nómada, en que el hombre vivía a través de cazar y recolectar. Cada vez que el hombre hace un invento importante, transforma el mundo. Y en su momento, el desarrollar una herramienta lo cambió todo. ¿Cuál puede ser? Pensaríamos que la rueda o qué sé yo, no. Lo que el hombre descubrió o inventó es la aguja. Cuando el hombre inventa la aguja, en ese momento transforma el mundo, porque puede empezar a coser vestido. Y cuando coser vestido, en ese momento puede combatir el frío. Y al combatir el frío puede ser sedentario. Ya no tiene que estar andando por todos lados. Y entonces aparece la agricultura. Y ahí comienza la segunda era económica, que es la era agrícola. En la era de los cazadores y recolectores, la habilidad más importante era ser rápido y ser fuerte. Si yo era rápido y era fuerte, yo podía sobrevivir. Cuando cambia el paradigma y comienza la nueva era, que es la era agrícola, ser rápido y ser fuerte ya no garantizaban éxito. Ahora necesitaba aprender a sembrar, necesitaba desarrollar técnica para cultivar, y entonces podía tener más éxito. Igualmente, el hombre inventó algo que transformó nuevamente el mundo. Aparece la máquina de vapor y empieza la era industrial. Y cuando comienza la era industrial, el mundo se vuelve a transformar. Las habilidades cambian. Ya saber cultivar no era suficiente. Ahora, se requería tener un conocimiento especializado para poder trabajar en las fábricas. Y ahí aparece la educación que conocemos hoy. Y ahí aparece el conocimiento especializado para aplicarlo en las empresas. Y el empleo se desarrolla. Todo iba muy bien, porque nosotros crecimos en la era industrial. Fuimos a las universidades para aprender a ganar dinero en la era industrial. Nos comimos el cuento de que yendo a la universidad podíamos tener éxito, porque asumíamos que cuando íbamos a salir íbamos a encontrar el mismo mundo de la era industrial. Pero todo lo cambió a otro invento. El desarrollo de internet y de los computadores. Cuando eso ocurrió, cambió nuevamente el paradigma. Ahora ya el conocimiento especializado de las universidades no era suficiente. Ahora tenía que tener otro tipo de conocimiento para poder triunfar, porque el mundo después de internet se transformó completamente. Cuando una persona está en crisis financiera es porque está desfasado. Es decir, afuera hay gente que todavía quiere vivir de ser rápido y ser fuerte. Y si te dejas, te cazan el celular. Y si te dejas, te cazan el carro. Porque como son fuertes y rápidos, creen que pueden vivir de esa forma. También allá afuera hay gente que intenta ganar dinero haciendo negocios de la era agrícola. Allá afuera hay gente que todavía quiere ganar dinero sembrando chubas. Y no es que esté mal, lo que pasa es que tienes que ser muy bueno para competir. Y allá afuera todavía hay gente que quiere montar negocios típicos de la ley industrial. Porque ellos creen que a través de eso pueden tener resultados. Pero estamos en una nueva era. Pretender ganar dinero de la distribución de discos de acetato en la era del MP3 es ingenuo. Sin embargo, así es el comportamiento de la mayoría de las personas porque no entendemos mucho esto. Después me di cuenta de algo interesante. La vida y los negocios son como un juego. Y cada quien está entrenado para jugar su propio juego. Y dependiendo de la situación financiera que estés teniendo, quizás es el juego que estás jugando. La clase media juega un juego, básicamente, que no es que esté mal, no quiero despreciar esto, sencillamente que ya no funcione igual que antes. Y luego consistía en acumular conocimiento para salir a ganar dinero. Pero las estadísticas dicen que una persona, por ejemplo, que termina una carrera en Colombia, para usarlo de ejemplo, genera un millón y medio de pesos mensuales, 750 dólares. Y una persona que tiene una especialización puede aspirar a ganarse dos millones y medio. Pero hay que tener en cuenta que, por lo menos acá en Colombia, un colegio bilingüe para un hijo vale dos millones de pesos. O sea que una persona que tiene especialización, desafortunadamente, no tiene el dinero suficiente para pagarle a un hijo su colegio bilingüe. Porque en el juego de la clase media, el dinero es muy escaso. La persona de pronto dice, no, voy a hacer una maestría. Y al hacer una maestría le pagan un poquito más. Llega a tener 3 millones 300 de utilidad. Y con doctorado 5 millones de pesos. Ese es el juego de la clase media. Estudiar, 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 para poder ganar un poco más de dinero. Obviamente el conocimiento y las profesiones tienen un valor, no solamente por lo que me pagan. Contribuyo en una sociedad. Y es fundamental que haya médicos, arquitectos, ingenieros, abogados. Pero como la mayoría de la gente su aspiración era poder vivir de eso, están frustrados, básicamente. Ahora bien, en el tema de las pensiones es interesantísimo. Porque la clase media vive con esta realidad. En Colombia hay 1.8 millones de pensionados. Eso es más o menos un tercio de las personas en edad de retiro. El 75% de la población en edad de trabajar no está en el sistema pensional. Y el 80% de los pensionados reciben menos de 4 salarios mínimos. Solamente un poco más de 1.000 personas reciben más de 25 salarios mínimos, que son 15 millones de pesos o 7.500 dólares. Y solamente hay 200 colombianos que reciben más de 40 salarios mínimos, que son 25 millones de pesos al mes, como unos 12.500 dólares, un poquito menos incluso. O sea que aspirar a una pensión, que es lo que aspira mucha gente de la clase media, también lo podemos llamar ingenuidad. Mucha gente elige otro camino, que es el camino de hacer negocios. Pero el panorama tampoco es muy alentador. Porque, aunque hoy es más seguro crear su propio negocio que tener un empleo, el 80% de las pequeñas y medianas empresas fracasan antes de los 5 años. Y el 90% no llega a los 10 años. Ustedes dirán, pues, ¿qué hacemos, no? No parece ser un panorama muy halagador. Pues yo voy a hablarles de algunas soluciones que yo he encontrado. Definitivamente emprender sí es el camino. Pero hay que entender que para emprender es necesario educarse, es necesario entrenarse, es necesario desarrollar una mentalidad para poder triunfar como emprendedor. Entonces, hacer negocios es difícil porque la economía es volátil, los negocios tienen una vida útil más corta, se requieren más habilidades para sortear las variables de la nueva economía, la competencia ya no es con los santandereanos, no es con los costeños, sino con los coreanos, los chinos, los hindúes. Y además, hay aumentos en los impuestos, luego la mayoría de las empresas que arrancan tienen más amenazas que hace 30 años. Entonces, el panorama es un planeta en huelga. Las huelgas están en todas partes. Huélgase en Grecia, huélgase en Italia, huélgase en México, en Argentina, en Colombia. Porque la clase media se está desapareciendo. Porque la capacidad económica para poder vivir de la clase media disminuyó. Yo crecí en clase media, y clase media significaba una casa de más de 280 metros cuadrados, dos carros nuevos, viajes a Europa y viajes a Estados Unidos. Hoy en día, clase media es un apartamento de 80 metros. Vacaciones a Cartagena, pero a crédito. Clase media hoy no tiene carro, o tiene un carrito usado. Porque el mundo cambió. La mayoría de la gente no se ha dado cuenta de que realmente el problema no es que el mundo esté de cabeza, el problema es que usted piensa al revés. Nos acostumbramos a pensar al revés. Creemos que el problema está afuera, y no nos damos cuenta que el problema somos nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. No nos hemos adaptado a la realidad. ¿Cuál es el juego de los ricos? Los ricos no están interesados en trabajar. Los ricos están interesados en crear activos que les produzcan flujos de efectivo. Esto es lo que le enseñan los ricos a sus hijos que la clase media y pobre nunca se entera. Esto es lo que le enseña un judío a sus hijos. Esto es lo que le enseña un libanés rico a sus hijos y los aristócratas ingleses a toda su familia. No se trata de vivir con el sudor de la frente. Se trata de ganar dinero sin sudar. Y para eso es necesario aprender a crear activos. El juego que nos enseña cómo crear activos es Monopoly. Seguramente ustedes se acuerdan porque algunos de ustedes han jugado a Monopoly en su casa y saben que el Monopoly consiste básicamente en comprar casitas verdes y después volver a las hoteles rojas. Y que cuando uno está jugando a Monopoly, uno está dándole vueltas a un tablero y cada vez que pasa por salida le dan 200. Pero ninguno que juega a Monopoly intenta ganar el juego solamente con los 200 que le dan cuando pasa por salida. ¿Por qué sería qué? Ingenuo. El juego Monopoly es comprar casitas verdes para recibir renta. La mayoría de la gente se la pasa toda la vida pasando por salida y cobrando los 200. Y a eso lo llamamos un salario. Mientras que los ricos enseñan que hacer dinero es hacer casitas verdes que generan flujo. ¿Cómo se construyen activos? ¿Qué es el juego de los ricos? Activo es aquello que te pone dinero en el bolsillo. ¿Cómo creamos activos? Porque ¿cuál es la ventaja de vivir de activos? Cuando uno vive de activos tiene el insumo más valioso que se llama el tiempo. La riqueza no se mide en dinero, la riqueza se mide en tiempo. Una persona es rica en función de cuántos días puede vivir sin trabajar. No, Carlos Eduardo, usted está equivocado. Yo me gano 30 millones de posas al mes. No tiene nada que ver con cuánto se gana. Si usted para de trabajar hoy y su ingreso para, usted también está en riesgo de pobreza. Porque la riqueza es tiempo. Y para lograr tener tiempo es necesario tener activos. Y esa es la clave. Entonces, ¿cómo hacen activos los ricos? Por ejemplo, en bienes raíces, para producir mil dólares, que son 2 millones 500 mil pesos, se requiere una propiedad de más o menos unos 500 millones de posas que son 250 mil dólares. Así se producen más o menos mil dólares. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la mayoría de la gente no tiene activos? Porque no tienen el dinero para comprarlo. Por eso tienen que jugar el juego de la clase media. Otra forma de hacer activos, negocios tradicionales, se requiere invertir al menos 30 millones, que son como 15 mil dólares, para generar un millón de utilidad, o sea, 500 dólares, y se necesitan 5 años con el conocimiento adecuado para solidificar el ingreso y convertirlo en un sistema productivo. La gente no tiene la paciencia, no tiene el dinero, y lo más importante, no tiene el conocimiento para convertir un negocio, ¿en qué? En un activo que produzca dinero todos los meses. No sabe cómo sistematizar el proceso. La otra forma son las inversiones financieras, pero la mayoría de la gente no tiene el conocimiento y no tiene el capital. Así que, lo interesante de esto es que hoy en día existe una fórmula para crear activos sin necesidad de capital, y es a través de construir un negocio de redes de mercadeo. Las redes de mercadeo son muy mal interpretadas porque mucha gente cree que se trata de vender algún producto y nada más lejos de la realidad. Lo más poderoso en la red de mercadeo es que cuando la construyes sólido, la construyes bien, se convierte en un activo productivo que es heredable y vendible. Y las redes de mercadeo crecen exponencialmente y un día pueden ser negocios que llegan a muchos países y producen muchísimo dinero. Dice Robert Kiyosaki que las redes de mercadeo no tienen que ver con recibir más ingresos sino con construir un activo. Y eso realmente es lo que nosotros sentimos que la gente necesita entender para valorar realmente esta industria. Aquí estoy yo a los 24 años cuando comencé a emprender. Cuando comencé a soñar con un plan distinto. Cuando me di cuenta que el guión que me han vendido no me dejaba satisfecho y quería hacer algo diferente. Y ahí estoy con mi amigo Fernando Palacio con quien comenzamos este emprendimiento hace 18 años en uno de nuestros primeros viajes empezando a entender cómo desarrollar nuestras redes de mercadeo en nuestro negocio de network marketing. Aquí estoy con mi esposa la vida nos cambió radicalmente porque tenemos tiempo libre porque viajamos el mundo porque no tenemos preocupación constante por el dinero porque vivimos la vida más despacio. La enfermedad de la mayoría de la gente se llama estrés y el estrés es por vivir la vida a un ritmo distinto y poder vivir la vida sin tanto estrés más despacio tener más tiempo para comer tener más tiempo para desayunar tener más tiempo para hacer una siesta tener más tiempo para ir a hacer ejercicio eso cambia la vida de la gente. Un día fui a una conferencia para terminar una conferencia con un importante científico colombiano que se llama Rodolfo Ginás una conferencia sobre la teoría de la evolución yo fui a la universidad a escucharlo a él porque quería saber cómo piensa una persona como Rodolfo Ginás y empieza su conferencia sobre la teoría de la evolución de Darwin diciendo las jirafas son inevitables dice él es inevitable que en cierto momento evolutivo el alimento escaseara en cierta altura y algunos rumiantes para poder sobrevivir comenzaron a buscar alimento más arriba y entonces comenzaron a mirar ese alimento más arriba y empezaron a desear conseguir ese alimento más arriba y aquellos que tienen el cuello un poco más largo que otros tenían una ventaja competitiva para alcanzar el alimento qué interesante eso empezó a generar una condición si tienes el cuello más largo puedes sobrevivir si tienes cuello corto vas a desaparecer ese rasgo comenzó a hacerse afianzarse tanto que millones de años después vemos las jirafas por las planíces africanas y aunque nos parecen una maravilla la naturaleza en realidad era inevitable que hubiera jirafas después dice Ginás que las personas estamos en evolución los países están en evolución las empresas están en evolución y que realmente hay tres factores para que se produzca ese proceso evolutivo el primero es la necesidad una persona que no tiene una necesidad no evoluciona si la jirafa no hubiera tenido la necesidad de buscar alimento más arriba nunca estira el cuello dos deseo si hubiera preferido consumir hormigas pues hubiera desarrollado el hocico de los hormigueros y tres tiempo no se estira el cuello en dos meses ni en dos años mi mensaje para todos ustedes es el siguiente hoy el alimento está en otra zona hoy el alimento escasea para la mayoría de la gente porque todo el mundo está acostumbrado a buscarlo siempre en la misma altura para poder triunfar hay que estirar el cuello hay que mirar el alimento en otro sitio distinto por eso aquí están mis ejercicios para estirar el cuello para terminar primero conviertas en un emprendedor los empleados se quedan con el cuello corto dos formes en valores empresariales es necesario aprender a pensar como empresario ser empresario no es hacer cosas es pensar de una manera distinta eduquese en nuevas inteligencias inteligencia social emocional comercial y financiera son claves para ser empresario y no las enseñan en las universidades consiga un mentor no escuche a gente pobre hablar sobre finanzas y negocios si quieres ser exitoso cometa más errores no le tengas miedo a equivocarse es natural equivocarse y es parte del proceso para poder triunfar y finalmente elija un modelo de negocios y sistematícelo nosotros hacemos network marketing porque entendimos que ahí había una forma de hacer negocios